Estos equipos son para uso rudo, aguantan polvo, agua, ambientes muy extremos, tanto calor como hielo, por así decirlo. Y si gustas podemos hacer una nueva prueba para que lo vean. ¿De dónde proviene este equipo? ¿La empresa de dónde es de México? La marca es Panasonic y nosotros la traemos aquí, TNT Soluciones Integrales, esta es la nueva tablet que sale en agosto de este año, más o menos tiene un costo de $1,500 dólares. De hecho esta es la primera tablet que está en México, o sea no hay ninguna otra ahorita, ahorita, en este momento. $1,500 dólares ya todo el equipo completo, ¿no? Todos esos accesorios, su cable de alimentación, su lapicito que ahorita no lo traemos, pero bueno, trae todos esos accesorios completos. ¿Es más para trabajo rudo, por ejemplo para las empresas que trabajan para la industria petrolera? Sí, lo puedes utilizar para cualquier industria, simplemente es ahora sí que de uso rudo para que tú puedas meterla donde tú quieras, al ambiente que tú quieras y no tengas el problema de que se te vaya a componer. De hecho vemos cómo le echó agua, también vimos cómo la aplastó, cómo se cayó al piso y sigue funcionando. Sí, sí, ahorita que hicimos la prueba con agua y con peso, caída libre, son 25 pruebas las que hace Panasonic, pero bueno ahorita te hicimos tres. Ahora, esta empresa está en Tabasco, en México, ¿en dónde tiene presencia? Mira, tenemos ahorita presencia en el DF, Monterrey, Ciudad del Carmen y Villahermosa. La idea de participar en la PECON es también para darlo a conocer aquí en Tabasco. Exactamente, más que nada este es el producto nuevo que estamos lanzando y la máquina que está de este lado, que es la CF31, que es la que para nosotros es la Premium. ¿Tienen tablet y tienen laptop? Sí, tenemos tres máquinas, laptops, ahorita nada más traemos dos, esta es la CF31, la de abajo es la 53 y la última que es una como Touch, más que nada para uso hospitalario, es en la industria del hospital y la tablet, ahorita la tenemos. Ahora, ¿cuál ha sido la demanda hasta el momento de este tipo de equipos? Mira, ahorita es la primera vez que la estamos mostrando, de hecho esta es la primera vez que se muestra y está respondiendo muy, muy, muy bien. Esperemos que sea un éxito la tablet de uso rudo. ¿Algo más que desagregar? Pues nada más que utilicen los equipos de uso rudo para, aunque sí son más para como empresa, pero también podemos, tenemos muchas ofertas para los usuarios particulares. Sobre todo cuando hay niños en casa, ¿no? Que tiran el vaso de la leche, del refresco, en la mesa. Exactamente, tú que estás trabajando ahí en tu, en la mesa y vayan a tirar algún líquido. Muchas gracias. No, al contrario, gracias a ustedes. Grupo Presente Multimedios, Evolución, Comunicación, Compromiso.